Pues hoy me cayeron ahí donde estaban los vendedores más, pero más enfadosos y más aguerridos que puedan existir. A ustedes ya les ha tocado también, yo creo, alguna vez. Le dan y le dan y le dan y dices tú, pues qué onda, pues no quiero, no quiero, no, 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 pero están entrenados, están capacitados, son unos perros de pelea para vender. O sea, todo lo que dan, son los dementados de ese apoyo social que te venden paquetes funerarios y todo ese desmadre y luego te agarran que no sabes cuándo te vas a morir y que dejes todo arreglado y que es en abonos facilito, semanal, no, pues todavía no me quiero morir, hombre, todavía no, y le dices y le dices, no, es que usted no sabe. Pues ya sabemos que no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero no quiero estar pensando en apoyos funerarios, imagínate con paquetes funerarios. Ya el día que me muera ni cuenta se van a dar, ¿en dónde quedo, hombre? Ya ni cuenta me voy a dar, ¿de dónde me avientan? Si me avientan un pozo, si me avientan donde sea. O sea, ya, esos son los vendedores más aguerridos que puede haber. Y ahora me cayeron. Ay, los dejo en la próxima.